La Policía Nacional le informó el pasado fin de semana el aprazamiento de un hombre a quien acusan de propinarle heridas de arma blanca a otros dos en el sector Ugamba de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Se trata de Junior Martínez Díaz, conocido como Junior Félix, de 23 años de edad, quien reside en el referido sector. El detenido está siendo acusado de herir a puñaladas a los nombrados Víctor Antonio Acevedo y Luis Manuel Rodríguez, conocido como El Menor. Al prevenido supuestamente se le ocupó a la hora de su detención un cuchillo de aproximadamente 10 pulgadas. NDN, su noticiero regional, Robinson Blanco.